Hola que tal chicos como estan? Hoy voy a jugar Free Fire pero El video de hoy va a ser bastante diferente a lo que suelo hacer Porque hoy va a ser un preguntas y respuestas Como dice en el titulo y en la miniatura Mientras me hacen las preguntas que va a ser un amigo Para que el video no sea tan aburrido y yo este aqui asi Voy a estar pues Voy a estar haciendo un pvp con otro amigo que va a estar en el discord tambien Y me va a estar haciendo preguntas Woody Y pushman va a estar jugando contra mi Y bueno los quiero mucho gente Para mas videos de este estilo En instagram voy a estar pues Haciendo cosas con ustedes Para videos y eso los quiero mucho y comencemos La primera pregunta la hace Loco y un nuevo loquito jaja ¿Cuál es tu pelicula favorita? Mi pelicula favorita Bueno yo le pasé No puede ser Yo le pasé a Woody todas las preguntas Y hay algunas que ni yo sabía que responder Pero la puse porque si Así que no se cual es mi pelicula favorita Pero La ultima pelicula de spiderman Ah no 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 un aroma de 1997 Algo asi que era una guerra Y el loco tenia que llevar una carta Y hizo practicamente lo imposible Pobre tipo Esa esa pelicula Demasiado epica Bueno segunda pregunta La hace guion bajo Paita ¿Como tienes el pc Y en cuanto te salio? ¿Como tengo la pc en todo sentido? No se lo decirte Me imagino que he configurado Configurado No se Bueno tendria Bueno tendria como No se cuanto de ram tengo Debo tener unos 16 de ram Los fps Le corren A 60 en el juego Y me salio Por ahi en mas de De 2000 dolares La tercera pregunta Te la hace Torres Kung Gumu ¿De donde eres? Soy De Venezuela Y estoy bastante orgulloso De ser De Venezuela Crack El bien ganeado Y a mi te queda de Dubai La cuarta pregunta Te la hace 1000 me Con bajo gane Personas que mas te han apoyado Aparte de tu familia Los amigos de aqui El juego Son pocos La verdad Son bien pocos Son 4 Que hoy sera que los nombro Que dices tu obviamente los nombres No? Y si menciona los we Kai, Dracula, Pushman y Woody Serian esos 4 Señores tuve un video De pregunta y respuesta Que me haga llorar Albert 14 ¿Tienes novia? Eh no Tampoco quiero tener Pone darte su kai we 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 ¿Tienes un momento soltero? Jajajaja 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 Me sirve Jajajaja 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 El Hammers A que país te fuiste Te fuiste a vivir Dice Yo fui A Colombia Crack Yo parce Yo fui a Colombia La verdad bonito país La gente de aquí Es muy Muy buena La verdad Y Y me gusta mucho Me gusta mucho Aquí Y aparte de eso De hacerlo rata Dice Lindsay Y en bajo Hyde ¿Quiénes son tus mejores amigas? Mi mejor amigo Kai y Dracul Edward Y en bajo FF ¿Dónde vives? En mi casa Nehem Y en bajo 17 ¿Alguna vez Pensaste en irte a otra región? Pensé en irme a otra región Bueno Un día Que estaba en Venezuela Saben que el internet en Venezuela Es una cacatúa De mono En un palo ¿Verdad? Entonces Bueno Ese día Yo estaba jugando en región Brasil El pie en región Brasil Me iba mejor que Que de norte Que yo si de norte Entonces Ese día nada más La verdad fue una tontería Pero la verdad Si pensé Quédame ahí Pero ya tenía un clan Y no No podía No podía La siguiente provincia Te la hace Ken ¿Te gusta O te ha gustado Alguna personita? Bueno Como todos Obviamente Me imagino que si En la escuela O en el colegio O cosas así Pero ahorita no Ahorita no Ahorita no Ahorita no Ahorita no Ahorita no Damián Barrera 7 ¿A quién prefieres? ¿Aquiles O Domirios? ¿En qué sentido? ¿Cómo juegan? ¿O como personas? ¿O cómo? ¿Cómo juegan? ¿Cómo juegan? A Domirios 5 mil veces La siguiente pregunta Tú Punto Cielos Que macizo La siguiente pregunta Tú Punto Chulito 24 ¿Piensas ser youtuber O tienes otra carrera pensada? Bueno ya soy youtuber Eso creo ¿No? Se supone O tengo otra O sea No sé A ver Siempre me ha gustado Lo de ser jugador competitivo Pienso seguir siendo youtuber Pero puede ser que Que también me dedique a ser en jugar competitivo Porque es lo que a mí me gusta Joder competitivo digo es cuando Uno va Ya a otros países Y A jugar torneos Y de no solo de Free Fire De De varios juegos Exacto Leonellfff-08 te pregunta ¿Por qué empezaste a jugar Free Fire? Lo descargué porque vi que Donato comenzó a subirlo Y lo descargué y me gustó y ya La siguiente pregunta te la hace Negris17-Bal ¿Cuándo viajas a Don Donato? ¿Cuándo viajas a Don Donato? Ahorita la verdad me estoy Estabilizando Aquí donde estoy Para Ya tener Sí Bien Todo estar bien ya Para Salir a otros lugares Y eso Ya puedo aprovechar A viajar A volver Pero no sé Exactamente Cuándo La siguiente La siguiente Punta te la hace Emi-Ramir ¿Extrañas Venezuela? Extraño Venezuela Obviamente Es mi país Pero Tengo bien poquito tiempo aquí Y estoy apenas Conociendo Conociendo Cosas De aquí De otros lugares Y por ahora Por ahora no Por ahora Espero Obviamente Si me va a hacer falta Pero cuando ya tenga Bastante tiempo Igual Lo que yo más veía Todo el tiempo Era mi familia Y es lo primero que Me imagino que me va a hacer Mucha falta Pero igual yo sigo hablando Todos los días con ellos ¿Cómo? Por teléfono Y eso Por ahora no Por ahora no Pero La siguiente pregunta La siguiente pregunta Te la hace Maises Mayam ¿Tienes hijos? Eh Bueno No tengo aquí Así Hijos Pero tengo hijos En Free Fire Por favor No mencionarlos No mencionar Por favor No mencionarlos En Free Fire Si tengo En Free Fire O juego azul O soleano No sé qué ¿Te gusta ser humilde O dejar a la gente 7-0? La verdad es que Un juego No es para Dejarse humilde Y dejarse ganar No Para mí el juego es Para dar lo mejor de ti Y si lo puedes dejar 7-0 Porque eres mejor jugador que él Con el que estás jugando Y lo puedes dejar 7-0 Si lo dejas 7-0 Pero obviamente Yo con mis amigos Jugando siempre Y Y eso pues Pero Si, si, si Me gusta el artista Pero Aunque no te acuerdo Lo que hace Pero Pero si La siguiente pregunta Te la hace En garachos Y en bajos Efe ¿Cuánto mides? No sé cuánto mido No sé cuánto mido No sé cuánto mido No sé cuánto mido No sé No sé cuánto mido Entonces La siguiente pregunta Te la hace Sasuke-Sas ¿Cuál es el gallito? Sos mi idolo Bueno ya tengo Dos gallitos Ya tengo Uno de MP Y uno de escopeta Ya tengo Dos gallitos Que uno es Mendo Y otro Kai La respuesta es no Pero puede ser La siguiente pregunta Te la hace Manchas ¿Qué se siente Tener 2 millones Loco? La verdad es que Es una de las metas La primera meta 10.000 Luego 100.000 Luego ya un millón Imagínate Y ya luego 2 millones Dos cifras Demasiado grande Una cifra Muy inmensa Y la verdad es una meta Que yo todavía aún no me la creo Todavía aún no me la creo Y no fue nada fácil La verdad es que Demasiado Demasiado agradecido Con todos mis suscriptores Porque no fuera por ello No fuera No fuera Tú era ahorita Donde estoy Y eso Agradecido Agradecido Muy agradecido La siguiente pregunta La siguiente pregunta Mike Solis 7 ¿Quién te inspiró Para llegar hasta donde has Todo lo que has logrado? Me dije Inspirado O motivación Sí, o inspiración ¿No? Inspiración fue La verdad es que Creo que Por ahora no sé No sé Creo que nadie La siguiente pregunta Te la hace FF-PATRON27 Top 3 Youtubers favoritos El primero es Domi Dios El segundo El señor Nino Y el tercero Asias Nino es mi hijo Dijo correcto La siguiente pregunta Aunque si es mi hijo Nino Pero igual le Igual si me gustan sus videos La siguiente pregunta Te la hace Uzumaki Gamer FF ¿Cómo conseguiste Tanto nivel? Bueno la verdad es que Practicando gente Practicando 24 A7 Practicando 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 Siempre En entrenamiento Cuando ya Me hice vendido En salas PVP Y así Practicando La práctica Hace al maestro Aunque yo no digo Que soy muy probada Pero Me sé defender Y esta pregunta No te la pusieron Pero es algo que Puede que le Me interesa mucho ¿Cuánto es lo máximo Que has ganado Por YouTube? A ver lo voy a decir Ya no pienso igual Ha sido difícil Superarme Pero aún me falta Más Y es hora De actuar Las cosas no llegan Tú las sales Puedes a buscar Amar Gracias por ver el video.